Bueno, vamos a hacer una nueva misión. En este caso haremos esta, de las islas. Búsqueda marítima. El rompeolas al Bondimuru, el gran barco pirata, parece que tiene algo que contar. Vamos a ver qué nos dice el barco. Vaya, por fin regresan. Llevo tanto tiempo esperando que hasta se me empezaron las tías, la cubierta. Aunque este barco tiene siquiera una cubierta, creo que como mucho soy un botecito. Nunca pensé que yo un barco pirata bajo el mando de Ako Domeki quedaría reducido a tal estado un día. Entonces, eres un gran barco pirata, pero ¿quién es Ako Domeki? ¿Qué? ¿No saben quién es Ako Domeki? Nunca he habido hablar de él. Ako Domeki Zaemon, el defensor de Seirai. Es el pilata más formidable que ha surcado los mares. Bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué? Es la primera vez que Paemon escucha ese nombre. Por cierto, Albon Dimaru, ¿por qué no nos pediste que viniéramos a verte? Es un poco extraño que me llamen así de repente. Bueno, verán, ya les he contado cómo terminé naufragando hasta llegar aquí. Así que creo que mi cuerpo original debe estar cerca. Usar la palabra cuerpo se siente rara, pero tengo que encontrarlo lo antes posible. He perdido la noción del tiempo que llevo durmiendo aquí, pero seguro que mis compañeros todavía me están esperando. Así que tengo que encontrar mi cuerpo por ponerlo a punto y reunirme con ellos cuanto antes. Así que era eso. Sí, pero no puedo ir solo. Después de todo, un barco parlante sigue siendo un barco. Necesito que alguien lo dirija. Hagamos un trato. Ustedes me ayudan a encontrar mi cuerpo y yo a cambio les ayudo a encontrar algún tesoro. Te sorprende hayas despertado el interés de Paimon. Al fin y al cabo soy un barco pirata. Supongo que se puede llamar intuición de barco pirata o tal vez sea una especie de sexto sentido, pero tan pronto como me desperté pude sentir la presencia de muchos tesoros por aquí. Tienes mi palabra. Un barco pirata siempre se hace con el tesoro. Y si miento, que se me parta un mástil. ¿Qué me dices? Es un buen trato. ¿No creen? Bajo, ayudemos al Bondi Maru a encontrar su cuerpo y nosotros encontraremos el tesoro. Todos salimos ganando. Te ganó al ganar. Un gran tesoro, ¿eh? ¿Qué dices? Me ayudarás con mucho gusto. Genial, a decir verdad. Hay un lugar al que quería ir en cuanto desperté. Mi intuición de barco pirata me dice que debe de haber un gran tesoro escondido en él. Vamos, rumbo hacia el tesoro. Muy bien, se va a dejar par. A ver para dónde tenemos que ir. Vale, menos mal que no nos lo indican. Porque si no... Está atascado. Vamos para allá. Vamos con al Bondi Maru. Está bastante lejos. ¿No hay un teleport? ¿Tengo que ir hasta ahí? Sí, no, no hay teleport. Bueno, vamos a ir chino chano y ya llegaremos. Sin prisa, pero sin pausa. Bueno, ya estamos llegando. Este es el barco que está abandonado en la primera de estos. Yo recuerdo que este en el primer... Este tenía dos maderas podridas. El lugar que se ha salvado en el tanque es... El lugar que se ha salvado en el tanque es justo ahí. Vamos, vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. ¿Es este lugar del que ha hablado el Bondimaru? Aquí no hay más que restos de un naufragio. Esperemos que el Bondimaru no nos lo haya jugado. Bueno, parece que es hora de que nuestro amigo nos aclare un par de cosas. ¿Y bien? ¿Encontraron algún objeto valioso? ¿Al Bondimaru? ¿Al Bondimaru? No hay nada en esa isla más que los restos de una embarcación. ¿Qué hace intuición es esa? ¿Eh? ¿Cómo es posible? Lo sé, lo sé. ¿Será que dormir durante tanto tiempo debe haber hecho que mi intuición falle un poco? Bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? Por favor, sean comprensibles. Estoy seguro de que habrá tesoros en el siguiente lugar. Eso espero. Eso espera, Paimon. No nos vuelvas a tomar el pelo. O la Loli flotante se enfoca. No, no estoy seguro de que lo encontrarán esta vez, pero está un poco lejos de aquí. Por eso no lo puedo detectar con demasiada posición. Solo puedo decir que probablemente esté por el noroeste. No, no lo entiendo. Muchas islas en el noroeste. ¿No tienes más información? No hay más información de los datos de la luna. No hay más información de la luna. No solo escucho a cuervos graznar, sino que también hay música. En realidad, el graznido de los cuervos viene del este, mientras que la música viene del sudoeste. Estará entre las dos. ¿Escuchas ambas sonidos? Ahí es donde podrá estar el tesoro. Es donde podrá estar los sonidos provenientes de ambas islas. Estar en un lugar entre las dos islas, efectivamente. Tienes razón. Si Paimon también pienso igual. Muy bien, Paimon. Vas a aprender. Ah, vamos para allá, entonces. Por cierto, parece que ustedes dos se llevan muy bien. Por supuesto. Paimon han sido aventureras muchas veces y he encontrado montones de solos juntas. Es la mejor guía. Ay, qué bonito hubiera sido poder hablar cuando navegaba por los mares. Tal podría haber charlado así con mis compañeros. Es tan bonito que hasta da cierta envidia. Muy bien. Hora de encontrar el punto en medio entre esas dos islas. Vale. A ver. Tenemos que ir para allá. Y tenemos que dirigirnos justo entre las dos islas. Bueno, ya nos lo marca. Bueno, sería la isla de la música y la isla de los cuervos, que es esta de aquí. Y esta, entonces tenemos que ir hasta aquí. Entonces giramos y vamos para allá. Pues venga. Con la calma. Vale, estamos llegando. Vamos. Seguro que tendremos que trepar. Porque nos marca arriba. Así que vamos para arriba. Espérate, recupero un poquito la estamina, Kuki. Que si no... No, vamos a meter un buen cebollón. Vale. Ahora sí, para arriba. Creo que este no es el mejor sitio para escalar, ¿eh? Por eso. Bueno, si llego hasta ahí... No habrá problema. Vale, llego bien. Vale, perfecto. Pues mira, vamos a haber elegido un buen camino. Hay veces que el camino no es apropiado. Y te quedas sin estamina. Podrían haber puesto aquí algo de este de viento para que subiéramos directamente. Habría sido un detalle. Bueno, ya estamos arriba. El resto del barco. Ya me lo imaginaba. Y ahí está. Vale, es que eso pesa. Aquí tampoco hay nada excepto otra embarcación naufragada. Bueno, media embarcación. No hubo ningún tesoro todo este tiempo. Pero espera los dos meses. Albondimaru pensó que estaba percibiendo un tesoro. Resultaron ser naufragios. ¿Significa eso que este es su cuerpo? Es una posibilidad. Bueno, no solo está partido en dos pedazos. Sino que también ambas partes están completamente dañadas. Fierto. ¿Podemos una imagen de este barco y mostrémosle albondimaru? Debería poder reconocer si se trata o no de su propio cuerpo. Bueno, bien, esta es una buena idea. Bye, man. ¿Cuándo capturar imagen? Hay que salir bien. Bueno, bajamos a la montaña. Vamos para allá. Vamos a ver albondimaru. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí lo hemos dejado. ¿Se habrán matado a la Kuki? Puede que se haya muerto, eh. Amandimaru. ¿Han vuelto? ¿Cómo les fue? ¿Encontraron algo interesante? Espero, déjenme adivinar. No encontraron nada. ¿O sí? ¿Van a volver con las manos vacías de nuevo? Al igual que la última vez, solamente había los restos de un naufragio. Almon cree que tal vez sean algunas partes de tu cuerpo. Toma una imagen de los restos. Mira. Mira la imagen de los restos. ¿Qué es esto? ¿Una pintura? No sabía que ustedes tenían talento para el arte. Y por favor, los detalles están cuidadosamente pintados. Es como si fueran reales. No es una pintura. Es una imagen que tomamos con un daguerrotipo. ¿Entonces la pintura máquina a través de algún tipo de mecanismo? Parece que nuestro gran barco pirata nunca había visto un daguerrotipo antes. ¿Quién lo dice? No es que nadie haya visto este tipo de cosas antes. Es como las pinturas infernales de las leyendas. Por cierto, ¿qué es eso que hay en el centro de la pintura? Esos son los restos del naufragio que encontramos. Mira. ¿No serán tuyos? Eso sería imposible. ¿Dónde he encontrado un barco tan lamentable? Está destrozado. Tal vez ustedes no lo sepan, pero yo soy un gran barco pirata de la misma exima flota de Akodomeki. Mi casco está hecho de la mejor madera de la isla Seirai. Las tablas de mi casco fueron cortadas por sierra plegable para que encajaran perfectamente y después se fijaron con clavos y pernos. Era prácticamente indestructible. Es imposible que haya terminado en este estado. ¿Pero detectaste restos de naufragios ambas veces? Tal vez sea porque existe una cierta atracción entre barcos. Puede ser que estos barcos dejaran rastros de su conciencia antes de hundirse y su conciencia residual me afectará. En cualquier caso, no hay forma de que estas partes sean mías. Mi cuerpo está probablemente en algún muelle oculto en estas aguas. Verás, mis paneles laterales estaban pintados con laca de la mejor calidad. Ah, era todo un placer para la vista. Una vez que las encuentren, comprenderán que no me parezco en nada a los restos de esta imagen. Sino fantástico. Algún día deberíamos ir juntos de crucero. No esperaba equivocarme dos veces seguidas. Parece que mi intuición también está fallando debido a la falta de mantenimiento. Hay que poner algo de masilla de vez en cuando si quieres aguantar todo el viaje. Lo mismo ocurre con los humanos. ¿Qué es eso de masilla? ¿Es el pegamento que mantiene unidas todas las partes del barco? Ah, Paimon, qué graciosa eres. Estás equivocada, pero no estás tan lejos de la respuesta. La masilla para barcos se usa para rellenar los huecos entre la madera y así evitar que el agua se cuele. Está hecha de caucho o algo así, pero cada cierto tiempo hay que rellenar los huecos para mantener el barco en buen estado. De la misma manera que los humanos necesitan el descanso. Exacto, lo cual me recuerda que tuve un buen descanso mientras se fueron de aventura. Estoy seguro de que ahora podré detectar el verdadero tesoro. La tercera es la ventida. Esta vez voy en serio. Contaremos el tesoro. Espera que encuentremos algo. Esta vez, digamos, a ese punto cualquier cosa serviría. ¿Qué ocurre, Paimon? Parece que no me crees. De todos modos, esta vez percibo algo en el sudeste. En la superficie del mar no parece algo muy grande, lo cual aumenta las posibilidades de que sea un objeto pequeño pero valioso. Muy bien, vamos. Y... Efectivamente, se me ha muerto Kuki. Es que es maravilloso. Esto es cuando Paimon te tira a los barrancos. Te coge el control del juego. Ah, ahora no puedes planear. Y se te muere el personaje. Vale, ya luego lo apuraré. Ay, Dios santo. Bueno, vamos para el siguiente punto. No está tan lejos. Está ciento y poco. Está aquí al lado. La situación del animal debería estar aquí cerca. ¿Podría estar de este arrecín? Mira, los huevos. Aunque parece que poco pequeño, investigaremos. Huevo. Huevo. Y investigaremos. ¿Contaron algo esta vez? Realmente se dejaron convencer por la segura intuición de este poderoso barco pirata. Busca tesoros. No había más que un nido. De hecho, técnicamente, solo había dos huevos de pájaro. ¿Solo dos huevos? Este es el preciado tesoro del que hablabas. Paimon puede que no lo sepas, pero cuanto más poderoso es el barco pirata, más largos son sus viajes en el mar. A veces, la única comida a bordo es pescado seco. Y en estos casos, si la tripulación encuentra, por casualidad, unos huevos de pájaro en un arrecife cercano, serían considerados tesoros de un valor incalculable. ¿Cómo te vende? ¿Cómo te vende la moto? A Bonimaru. ¿No has convencido a Loli? Estas cosas son bastante malas. Está bien, está bien. Pero como acaba teniendo huevos de pájaro, qué extraño. Eso yo creo que había detectado algo. Pero no hay nada más en este arrecife. Podría ser esos dos tablones. Parece que se usaron como refugio. Bueno, se pregunta dónde habrán salido. Este tablón... Una situación que te embarca cuando tocas la tabla. Un casco recién pintado establecido bajo los callos radio del sol. Varias escenas de manos tiradas de otros tantos maromas. Una fuerza constante arrastrándote hacia abajo. Cada vez más rápido. Hasta que despende, plas. Das un impacto que estremece todo tu cuerpo. Es el sonido de un objeto enorme que se hunde para salir a flote al instante. Continuar. En un momento te envuelve un frío tan gélido que hasta te quita el aliento. Y en ese mismo instante te das cuenta de que eres el mar. Este será el lugar por el que tamburarás el resto de tu vida. Hoy es la afable risa de un hombre. Señorita Miko, esto es una embarcación formidable. Tiene que darle un buen nombre. Entonces alguien contesta con un suspiro de impotencia. Espero que esta embarcación les proteja para que regresen sanos y salvos. Así que lo nombraré según este lugar. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ha sido eso? Eso fue el recuerdo de alguien. Sé de dónde es ese tablo en juego. Lo que acaban de ver es uno de mis recuerdos. Esa fue la primera vez que salí a navegar desde que me crearon. La tripulación engrasó la madera para crear una rampa. La cual usaron para lanzarme al mar. La cosa es que resulta muy difícil controlar el ángulo con el que la proa del barco entra en el agua. Si no se hace con cuidado, se podría romper fácilmente. Por lo que para evitar, suelen reslizar el barco de forma lateral. Esos dos tablones, o más bien esos dos paneles laterales, fueron mis primeras partes en entrar en contacto con el mar. Bueno, si tus tablones laterales están aquí, eso quiere decir que... Probablemente hace tiempo choqué contra las rocas y me rompí en mil pedazos. Y posiblemente lo que sentí cuando me desperté no fue que detecté un tesoro, sino la presencia de mi cuerpo. Ahí estaba yo, riéndome de esos restos feliz en mi ignorancia mientras me burlaba de mí mismo. ¡Qué vergonzoso! Pero nunca se sabe. Tal vez tu cuerpo aún esté de una pieza, tal vez estos tablones sean parte de tu árbol genealógico. Algo así como su madera genealógica. Ciertamente, comparten raíces y aunque no fuera así, por aquí hay muchos maus fragios. Esta tablón esta probablemente pertenezca a cualquier otro barco. Pero, Paimon, ustedes gracias. Por cierto, Paimon, cree que mencionaron tu nombre en el recuerdo de hace un rato. ¿Recuerdas cuál era tu nombre? Es una pena, pero me temo que no logré ver más que tú. Todavía no recuerdo mi nombre. Ya ves, es una lástima. No es para tanto, así tú y wife podrán seguir llamándome a Donimaru. Donimaru, es un buen nombre. Claro que lo es. Pero todo fue Paimon, quien lo eligió. Por cierto, Donimaru, ¿al algún otro lugar al que quieras ir? Hay dos lugares más, pero temo que pase igual que antes. Ningún tesoro, solo madera podrida. No importa. Pero os prometí un tesoro cuando hicimos este trato. No te preocupes, Donimaru. Ahora somos amigos. Amigos no hacen trato. Bueno, en ese caso, aunque no haya ningún tesoro, aquí espero que puedan encontrar algo aquí. No importa si no encontramos nada. Muy bien, primero vayamos a la ubicación más cercana. Bueno, quedan dos sitios más. Qué pena, el barco se hundió. Vale, vamos para allá. No está tan lejos, eh. Está aquí al lado. Esta es la isla de los Fatui, la... Mira, aquí estaba el de este. Bueno. Bien, primero la costa cercana. Ahí está. Una espada de madera. Efectivamente, aquí tampoco hay ningún tesoro. Este son el sapogro dentro del universo. Ahora me lo entiende, pero de todos modos no puede evitar sentirse un poquito decepcionada. Aquí hay una espada de madera. Parece un juguete para niños. Es perfecto para ti. Ya se ha enfadado, la luna. ¿Acaso lo que sentí fue esa espada de madera? ¿Seguro que no fue esta espada de madera? Creo que de hecho fue la espada de madera. Una sensación te embarga en cuanto tocas la espada de madera. Las olas de metros de altura golpean los costados del barco. Te duelen las grietas causadas por los impactos de la lucha. El clamor de la batalla se oye por doquier. El general enemigo salta a cubierta, haciendo tambalearse incluso a un barco tan grande. Ríndete, Zaemon. Te perdonaré la vida si pides clemencia ahora. ¿Rendirme? Jamás. El hombre que empuñaba la lanza afilada muestra sorprendentemente una mirada fría y serena. Yo soy Zaemon, el on inmortal de Seirai. Soy un marino orgulloso y nunca me deshonraré aceptando la merced del enemigo. Enzaltados en combate, ninguno se percata de lo que sucede en el otro extremo de la batalla. Ninguno ve el destello de un relámpago violeta desplegándose como alas que cubren el cielo. De repente, hay un cegado destello blanco seguido de una ensordecedora onda choque que lo vuelca todo. Eres arrojada por los aires completamente desorientada. Después, lo único que queda es un interminable tempestad eléctrica. Ese rayo fue muy poderoso. ¿Qué clase de recuerdos hay en esta espada de madera? Bueno, le da vueltas la cabeza. Eso fue realmente aterrador. Ah, lo recuerdo. Sucedió durante la batalla naval entre la banda de Akutomeki y el Shogunato. Al final de la batalla cayó un rayo. Un Raiden. El Shogunato, Raiden. ¿Qué fue eso? Son los vestigios de la ira del ave del trono. Ah, pues también puede ser. ¿Qué me desguacen en un astillero? ¿Solo una pequeña fracción de su ira? ¿Es así de poderosa? Espera, el rayo vino de la isla de Seirai. Wifo, ¿has visto alguna vez la isla? ¿Sabes lo que pasó allí después? Le cuentas a Algon Dimaru lo que pasó en la isla de Seirai. No, no me lo puedo creer. ¿Un terror de tormenta eléctrica? No sé ni cómo describirla. Nos resistimos al Shogunato precisamente porque no queríamos ser gobernados por él. Queríamos proteger a la gente de la isla Seirai. Nos hicimos enemigos del Shogunato para defender a la isla Seirai. Y al final, oh, sacerdotisa divina, ¿por qué? La tormenta eléctrica fue la razón por la que acabé a la deriva hasta llegar hasta aquí. Si la tormenta me dejó malherido, mi cuerpo se caía a pedazos. Tuve que agotar todas mis fuerzas para llegar hasta aquí. Oh, no, pero ¿por qué hay una espada de madera aquí? ¿Qué relación tienes contigo? La espada la hicieron con una parte de la madera de mi cuerpo a la deriva. Emo atrapó una vez a un Oni espadachín con nada más que su lanza. El Oni vino a la deriva con nosotros. Creo que la espada de madera la elaboraron los niños de por aquí, imitando las espadas de lon y espadachín. ¿Quién hubiera pensado que el cuerpo de un poderoso barco pirata que una vez luchó contra el Shogunato acabaría siendo una simple juguete para niños? Es un sentimiento bastante complicado. Entonces, Alonimaru, ¿quieres que nos llevemos esta espada de madera? Después de todo, es una parte de tu cuerpo. No, no tiene sentido llevárnosla. Jóvenes vivones, pequeños marineros de agua dulce, me la jugaron. Suspira, aunque recordar la verdad ha sido decepcionante por algún motivo. A mí me siento aliviado, al menos sé lo que pasó, y no tengo que seguir engañándome con ilusiones sin sentido. Pero lo que me preocupa ahora son mis viejos compañeros que no fragaron. Hasta aquí conmigo, desearía saber de ellos. Estoy segura de que están bien. Espero que sí. Bueno, aún queda un lugar más que ir. Puedo sentirlo. Esa es la última parte de mi cuerpo. Pues venga. Vamos para allá. Esta parece que está bastante más lejos, ¿no? No, tampoco está tan lejos. Vamos. Pues mira, el barco es curioso porque han aprovechado el barco que había en el primer evento de verano. Ese barco. Y la historia de ese barco. Está chulo. Hay detallitos, la verdad. A ver qué encontramos aquí. Ah, ciertamente la ubicación perecida parece estar en la playa. ¿Por qué es una casa? Espero que no lo haya convertido en muebles. Ah, mira, aquí está la tabla. Hay muchos tablones de madera de esta casa caracola. Pero ninguno parece ser el que buscamos. ¿O será lo que hay en esa roca? Hostia, es verdad. El instrumento. Esto lo encontré el otro día. ¿Qué es esto? Tablillas clavadas en dos pistones de madera con un martillo de madera al lado. Esto es un instrumento musical. ¿Un instrumento musical? ¿Esto realmente puede hacer algún sonido? ¿Por qué no lo probamos antes de llevársela a Benimaru? Golpe las varillas de madera un par de veces. Las tablillas que todavía están intactas emiten un sonido nitido y fresco, pero algunas de las tablillas dañadas solo hacen un sonido sordo y contundente, como el que hace en la madera común al ser golpeada. Podemos tener la sensación de que estos instrumentos no han recibido mantenimiento en mucho tiempo. Hoy fue este, debe ser la última parte del cuerpo de Benimaru. Vamos a contárselo. Ya volvieron como les fue. Contaban algo. Como está el chilófono. Esto es, en efecto, el último pedazo de mi cuerpo, pero por los truenos de Seirai. ¿En qué diantes me han convertido esta vez? Creo que es un instrumento musical. Sin embargo, no ha recibido mantenimiento por mucho tiempo. Eso no funciona. Así, ciertamente una vez. Una verdad de lástima. Un instrumento musical. Nunca imaginé que una parte de mi cuerpo pudiera usarse para hacer música. Esto me recuerda a mis compañeros. Ellos solían cantar cuando los ánimos acompañaban. Podrían sentarse en la playa, contemplar una fogata. Oye, ¿qué tipo de música hace este instrumento? ¿Por qué no intentas tocarlo? Parece que no ha tenido mantenimiento alguno en mucho tiempo, por lo que puede que no suene tan bien como esperas. No importa, tengo curiosidad por escuchar de todos modos. Adelante. Tocar para intentarlo. A ver. De embargo, hay una sensación cuando escuchas el límpido sonido del chilófono. Llevas mucho tiempo a la deriva y has sufrido grandes años. No podrás seguir navegando, navegando mucho más. Más que dolor, lo que sientes es pena. Compañeros, ¿por qué esas caras tan tristes? ¿Es porque no les queda más remedio que regresar a casa sin mí? No podemos llorar. ¿Cómo vamos a despedirnos de él llorando? Uno de ustedes dice esto y todos rompen a cantar. Y ya que cantan, no lo hagan enjugándose las lágrimas que se derraman traicioneras. Ya que cantan, háganlo con una sonrisa y con la alegría en el corazón. Así que encontraron la manera de volver. Sí, pero como sufrirán es tan severos, me fue bastante difícil traerlos aquí en ese estado. Y luego no pude volver con ellos. Es bueno saber que están a salvo. Pero aunque pueda despedirme de ellos, todavía pienso en lo que podría haber sido si hubiera podido volver con ellos. Oh, cuánto desearía haber regresado con ellos. Habría estado dispuesto a ir a cualquier lugar, por muy peligroso que fuera. Hay tantas aventuras en este mundo que aún no hemos visto conjuntos. Y tantos tesoros que aún no hemos encontrado. ¿Por qué me dejaron aquí abandonado? No puedo hacer más que verlos emprender un nuevo viaje sin mí. Pero se despidieron con una sonrisa. Cuando quieres llorar, ríe. Cuando quieres rendirte, persevera. Esa es la manera de sobrevivir en el mar. Bueno, de todos modos, les estoy agradecido por ayudarme a recordar todo esto. Sin embargo, me temo que se llevaron la mayor parte del tesoro cuando se fueron. No importa. Chato, de cierto modo, todo lo que percibiste era un tesoro, Algonzimaru. Tu propio tesoro. Tus recuerdos. De hecho, me avergüenza decir que no puedo comprensarlas por su movilidad. Solo puedo servirles como barco. Pero si en el futuro necesitaran su ayuda de nuevo... Tenemos a tu lado siempre que nos necesites a venir. Ah, por supuesto. Muchas gracias. Y si alguna vez vuelven a navegar por estas aguas, estaré encantado de acompañarles. Acompañarles. Bueno. Por ahí me ha gustado la historieta, tú. La historia del barco parlante. Me ha gustado, me ha gustado. A ver, es recorrer, entretenida. Pero bueno, una nueva historia hecha. Historia temporal de las islas. Como siempre, gracias por vuestro tiempo. Saludos y hasta la próxima.